de la Junta Suprema de Caracas, de donde fue expulsado por organizar protestas contra las fuerzas realistas, y en 1812 inició su carrera militar bajo el mando del general Francisco de Miranda. Al caer la Primera República en 1812, se exilió junto a Bolívar en Nueva Grenada, desde donde planificaron la campaña admirable. Gracias a cuyo éxito pudieron regresar a Caracas en 1813. Rivas triunfó en múltiples batallas, entre ellas destaca la batalla de la victoria, donde venció a José Tomás Boves y por la cual el libertador le concedió el título de vencedor de los tiranos. Tras ser derrotada la Segunda República, fue detenido por realistas que ordenaron su ejecución. Finalmente, el 31 de enero de 1815, fue fusilado en la Plaza Mayor de Tucupido, Estado Huarico. Actualmente, sus restos simbólicos reposan en el Panteón Nacional.